El Papa Francisco señaló que es un buen hábito que los padres y los abuelos observen el comportamiento de sus hijos y nietos. Fuerte incendio se registró en un lote de contenedores de combustible aparentemente clandestino en la colonia Jauja en Tonalá. Personal de la Fiscalía General destruyó más de 36.000 plantas de marihuana sembradas en diferentes predios de la delegación de El Salvador en el municipio de Tequila. Al menos tres personas han muerto a causa de las bajas temperaturas que se registran en Chihuahua y Sonora. Esto fue su resumen informativo de reportejalisco.com. Comprometidos con la verdad.